Hola a todos, bienvenidos a este primer video de instalaciones de amoniaco Vamos a describir este tipo de instalaciones y vamos a hacerla en este conjunto de videos que vamos a formar nuestro pequeño curso sobre amoniaco, el R717 Vamos a trabajar aquí los sistemas que forman parte de este trabajo de instalaciones frigoríficas industriales muy dentro del ámbito de la refrigeración en general, industrial y que nosotros vamos a estudiar en la mayor capacidad posible Lo vamos a hacer tanto de una manera esquemática a lo largo de estos videos como de una manera de cálculo, es decir, nos alejaremos un poco de los esquemas entraremos en cálculos, cálculo tanto de tuberías como de selección de componentes, selección de valvulería y después, evidentemente, ya en conjunto, se hará el entrelazado de todo tipo de componentes y sistemas para un mayor entendimiento de este tipo de trabajos con un acento especial, así de una manera tildada en el mantenimiento, en algunos detalles de mantenimiento en algunos detalles sobre aceites y química a grosso modo pero, sobre todo, en cómo organizar un sistema de una instalación de amoniaco con algunas vertientes, con algunas variantes y los cálculos de selección más adecuados Aquí, como estamos viendo, tenemos un esquema base el cual tenemos que agradecer a la empresa Danfoss que ha sido la que nos ha cedido todos los esquemas para poder trabajar en este tipo de video y vamos a seleccionar, y todas las válvulas y los equipamientos van a ser de esta marca puede ser cualquier otra, pero en concreto vamos a elegir esta marca para poder trabajar y aquí estamos viendo el esquema base de cómo trabajaría un sistema de inundado porque, no solo el amoniaco, vamos a trabajarlo mediante sistemas de inundados es decir, no va a haber expansión directa, ya que es complejo y difícil de manipular lo que es la expansión directa o expansión seca por válvula de expansión sino que vamos a ir directamente al sistema inundado, que es el que nos interesa Aquí, como estamos viendo, hay seis tipos de partes en las que un sistema va a trabajar por un lado tenemos el sistema de compresor, aquí tenemos el compresor entonces el compresor lo vamos a estudiar de una manera particular igual que el apartado 2, como aquí vemos, el sistema de separación de aceite muy directamente implicado con el condensador y con el compresor bueno, pues este sistema, toda esta parte, va a ser un bloque de trabajo un segundo bloque de trabajo, que iremos analizándolo poco a poco un tercer bloque va a ser el sistema de condensación que siempre va a estar directamente relacionado con sistemas hidrónicos es decir, con torres de refrigeración, sistemas evaporativos puesto que es el mejor sistema de condensación, el más eficiente y el que más se utiliza en la industria en bloque 4 va a ser el sistema de recepción de líquido hasta la expansión suya en el separador de líquido esta es una parte otra parte, muy importante, muy detallada es todo el sistema de separador de líquido separador de líquido hasta inclusive la bomba de refrigerante este es un detalle, esta es una parte muy propia y particular del amoniaco exclusivamente de este refrigerante y bueno, vamos aquí a hacerle un detalle y un seguimiento sustancial seguramente, tanto la parte de lo que es el recipiente como el separador de líquido se estudian prácticamente en su conjunto es muy difícil separarlo y por último, ya para finalizar trabajaremos con la parte o el sistema de evaporación donde forma parte, donde están también metidos los descarches por gas caliente toda la vagulería propia de este sistema bueno, pues aquí en donde más incidencia con vávulas y con sistema de vávulería específica nos vamos a encontrar por lo tanto, pues tenemos varias partes vamos a borrarlo todo tenemos varias partes como estamos viendo y con sistemas diferentes que nos interesa ir estudiando poco a poco realmente no es un sistema único no es una parte exclusiva puesto que todo es un bloque pero bueno, a nivel particular se puede ir estudiando paso a paso y seleccionando paso a paso después ya lo que se hace es que se monta todo y se analiza todo en su totalidad este es el sistema propio del amoniaco inundado en los siguientes vídeos vamos a ir viendo las particularidades